¡Fuerte aplauso por favor! Para recibir a Oscar y Mino acá en El Conejo. Y me emociona mucho Oscar y Mino porque nosotros en estos 26 años tuvimos a muchísimos artistas que han pasado. Uno de ellos, ustedes cantaron también uno de sus temas que es Enrique Iglesias. Sí mismo, sí. Y fue una locura. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están viviendo esa etapa tan linda, verdad? Estamos muy orgullosos de poder estar aquí otra vez con todos ustedes aquí en Paraguay. en este país. Mi hija me preguntaba si ustedes hablaban castellano. ¡Claro que hablan castellano! ¡Claro que hablamos! Por supuesto, pero también alemán. Exactamente. Claro que sí, alemán. A ver, ¿cómo sería? Estoy muy feliz de estar en El Conejo, en alemán. ¡Fuerte aplauso! ¿Cómo se dice Conejo en alemán? Hase, Hase. 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 Hase, Hase. Hase, Hase. No, qué boludo carniche. Bueno, a ver, entre las músicas a ustedes les encanta cantar, de los cantantes latinos. ¿Quiénes están? Están ahí Juan Gabriel, después Luis Miguel. Luis Miguel. Reggaetón, Nicky Jam y también Sin Banderas también. ¿Sin Banderas también? Exacto. ¿Seguro? Claro que sí. ¿Tenemos algún material de Sin Banderas para ver cómo sale esto, por favor? ¿Tenemos o no? Director, a ver. ¿Para qué vamos a ver el videoclip si le tenemos acá a la Oscar y Mino? ¿Eh? Una locura. Entre tantas locuras que hice en mi vida, fui el primero que le traje a Paraguay a Sin Banderas. Los perros me decían, estaban, me decían los perros botas, locos, un quilombo, vas a perder como la guerra. Ahora, me parece que es el único evento en el que no perdí, después estoy ahí, no perdí.